Si alguna vez sentiste que no encajabas en ningún lado Será porque tu canto nunca podrá ser domesticado Ay, ay, todos estamos solos Ay, 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 unidos por igual Para comer el mundo a veces te pide seguir libretos Si no hacen daño no tengas miedo, vívelo es como un juego Ay, ay, solo hay que acomodarse Ay, 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 eso no es encajar Tu alma tiene un refugio para poder volar Un hermoso regalo, tu propia libertad de crear Arma tu espacio, anda despacio, el tiempo es solo tuyo ¿Cuántas vidrieras tiene esta esfera para vender futuros? Ay, ay, olvidemos la caja Ay, 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 vamos a desmoldar Tanta arrogancia y en la sonrisa fuerza del que presume Con ironía es la fantasía de ser mejor perfume Ay, ay, no dejes que te encaje Ay, 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 a su mediocridad Tu alma tiene un refugio para poder volar Un hermoso regalo, tu propia libertad de crear Acomodarse no es encajarse, no hay que vivir esclavos Si nuestros días son melodías Vivimos con descaro Ay, ay, volvámonos la vida Ay, 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 volvámonos verdad